5, 4, 3, 2 Inicia la semana de capacitación en temas de datos personales para docentes Los detalles sobre los cursos que oferta el Departamento de Idiomas en la entrevista Además conoceremos la vinculación que tiene la Facultad de Odontología con la Universidad de Guadalajara Bienvenidos a una nueva emisión del programa de la Universidad Michoacana La Universidad Grande del Estado Nosotros somos los Nicolaitas Yo soy Yuri Servin y le invito a que nos acompañe en estos 30 minutos de información de la Universidad Michoacana Doy la más cordial bienvenida a nuestros amigos de Telecable de Huetamo, Radio Nicolaita 104.3 de FM Y por supuesto a nuestros amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión por su compañía Aquí comenzamos con toda la información Inicia la semana de capacitación de datos personales para docentes de bachillerato y licenciatura Nicolaita Con el fin de adquirir los conocimientos necesarios para el buen manejo de los datos personales en el ejercicio de sus funciones Vayamos con toda la información Con el objetivo de coadyuvar a que los docentes nicolaitas adquieran los conocimientos necesarios para el buen manejo de los datos personales en el ejercicio de sus funciones Se llevó a cabo la semana de capacitación de protección de datos personales de la Universidad Michoacana En su mensaje de bienvenida, el rector Raúl Cárdenas Navarro destacó que esta Casa de Estudios a través del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información y la Dirección de Transformación Digital Realizan de manera constante actividades de promoción y fomento de la protección de datos personales en el contexto de la era digital y la sociedad de la información y del conocimiento Aseguró que para la Autoridad Central es de suma importancia poner a disposición de los nicolaitas las herramientas digitales que aporten a la educación Asimismo, apuntó que se trata de una gran responsabilidad proteger los datos personales de toda la comunidad universitaria para evitar un mal manejo o su publicación, con lo que resulte afectada la privacidad de las personas En su oportunidad, la directora de Transformación Digital, Miriam Marcala Casillas, destacó la importancia de la protección de datos personales en los tiempos en que se ha tenido que incursionar en nuevas tecnologías, utilizar nuevos métodos y técnicas de comunicación con los estudiantes en los que se tienen que compartir los datos personales, tanto de los docentes como de los estudiantes A este encuentro se dieron cita a 600 docentes clasificados en 4Ds y el bachillerato nicolaita En otra información le cuento que se firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Profesionistas de Michoacán con la finalidad de fortalecer el proceso de vinculación con el sector social, productivo y gubernamental del Estado Una de las acciones más relevantes que se establecieron en este convenio consiste en que los universitarios puedan cumplir con el servicio social profesional y de pasantes incidir en la orientación vocacional y contribuir en las acciones de difusión cultural y extensión universitaria En otro tema, la doctora Nayeli Guzmán, subdirectora de la Facultad de Odontología de esta Casa de Estudios nos cuenta sobre el convenio para el intercambio de estudiantes y maestros con la Universidad de Guadalajara Vayamos con ella Bueno, hay diferentes tipos de vinculación, puede ser intercambios estudiantiles En este momento estamos en pausa por la pandemia, no ha habido movilidad presencial Sin embargo, bueno, recién el año pasado, antes de la pandemia, vinieron tres chicas de Colombia Después nos detuvimos por la pandemia Actualmente se acaba de hacer un convenio de toda la universidad, todas las facultades con otras universidades de otras partes del mundo para hacer movimiento virtual Es decir, se oferta el programa académico para las otras universidades de otras partes del mundo y pueden hacer este intercambio virtual Pues esta vinculación, en especial, es para los alumnos si quieren hacer una estadía quieren hacer un servicio social con la Universidad de Guadalajara quieren hacer investigación, por ejemplo, quieren hacerlo en diferentes centros de investigación ellos también, y también los pueden venir para acá y también nosotros, y bueno, hacer, y los profesores también, no solamente es para alumnos hacer una estancia ya de investigación, también lo pueden hacer Si el alumno quiere irse de intercambio, bueno, buscar el semestre, buscar repito, no nada más es para la facultad de odontología nosotros lo iniciamos, pero está abierto para todos Sí, por otro lado, creo que también es una oportunidad que tenemos pues para aprender, conectarnos es mucho más fácil también tenemos otra vinculación que hicimos con una empresa, Inspiria, en España se hizo la vinculación hace como año y medio, más o menos entonces es como un tipo Netflix de odontología ellos tienen vinculación, están haciendo vinculaciones con muchas universidades de todo el mundo entonces, bueno, creo que es un poquito también alentar si estamos desanimados por el hecho que estamos un poco frenados no podemos salir tanto pero, bueno, veamos el lado amable que tal vez sería difícil tomar hoy un congreso de España y mañana de Argentina bueno, y por otro lado, antes de la pandemia creo que no estábamos tan al alcance de tener esa oportunidad tanto de conferencias, de pláticas incluso esta misma plática, ¿no? ahora que ya se hace todo virtual El Colegio de San Nicolás de Hidalgo es considerada la más antigua institución de educación superior existente en el Nuevo Mundo fundado por el Obispo Vasco de Quiroga para la educación religiosa tanto de los indios como los españoles de manera gratuita sin embargo, este espacio permanecería cerrado por 37 años a partir de 1810 por el supuesto delito de haber engendrado a los héroes de la independencia de México fue hasta la llegada de Melchor Ocampo como gobernador de Michoacán que se reabre el colegio el 17 de enero de 1847 lo reabrió con la firme convicción de convertirlo en un gran centro de enseñanza y es entonces cuando se dieron los primeros pasos para la creación de carreras como ingeniería civil, agricultura, derecho civil, derecho canónico, entre otros es pues el antecedente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo establecido oficialmente el 15 de octubre de 1917 y que a más de un siglo ha mantenido sus puertas abiertas formando miles de generaciones de profesionistas antes de irnos a esta breve pausa los invito a que nos acompañen en nuestras redes sociales Facebook, Twitter y Youtube nos encuentran como TV Nicolaita y llegamos a la entrevista en esta ocasión Mauricio Montes, coordinador del departamento de idiomas platicó con Fernando Jaramillo vía Zoom sobre los cursos de verano y las fechas de inscripción para cursar uno de los idiomas que oferta la Universidad Michoacana vayamos con ellos a esta entrevista ¿Qué tal? Como siempre un gusto que nos acompañen aquí en los Nicolaitas en su programa en la entrevista ya tenemos listo a manera de distancia hemos estado llevando a cabo en muchas partes del mundo dada la contingencia que actualmente se vive y la Universidad Michoacana no es la excepción y precisamente en zona de distancia tenemos a Mauricio Montes quien es el coordinador del departamento de idiomas de nuestra máxima casa de estudios con él vamos a hablar acerca de los próximos cursos de verano y también posiblemente de si nos alcanza el tiempo para que nos platique sobre lo que es el ingreso a lo que es este departamento con los diversos idiomas que nos ofrecen Mauricio, muchas gracias por permitirnos estar contigo en la entrevista Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos, todo tu auditorio muchísimas gracias por permitirnos a través de tu medio comunicarnos con la comunidad universitaria y con el público en general que pudieran estar interesados en incorporarse a aprender alguno de los idiomas que ofrece la coordinación del departamento de idiomas Bueno Mauricio Montes, que ya sea acerca de lo que es bueno, estamos ya prácticamente en el verano pero específicamente la universidad tiene un tiempo específico para llevar a cabo lo que son los cursos de verano en el departamento de idiomas ¿de qué se trata? ¿qué cursos están ofreciendo en esta ocasión? ¿y a partir de cuándo? Efectivamente, fíjate que en esta ocasión vamos a poder ofertar nuestros cursos de verano de una manera ya en la modalidad presencial estamos ofertando alemán, chino, coreano, inglés, italiano, francés, japonés jurepecha y ruso en prácticamente los diferentes niveles eso significa que nuestros alumnos podrán reincorporarse a las clases presenciales nuevamente asistir a Ciudad Universitaria a nuestro edificio A1 ahí los esperaremos con mucho gusto a partir del 19 de julio son las clases sin embargo a partir del 12 de julio al 17 estarán abiertas nuestras inscripciones todas nuestras inscripciones se llevan a cabo a través de una plataforma que tenemos en nuestra página la página del departamento de idiomas que es www.idiomas.umich.mx estos cursos se van a ofertar de lunes a viernes de las 8 de la mañana a las 12 del mediodía 4 horas diarias de lunes a viernes del 19 de julio al 13 de agosto ¿qué significa esto? significa que durante estas sesiones prácticamente de un mes pueden abarcar lo que verían durante todo un semestre entonces para los que estén en diferentes semestres y quieran aprovechar el tiempo para de una vez ahí hacer todo un semestre lo pueden hacer en un solo mes aunque tienen que asistir de lunes a viernes desde las 8 de la mañana a las 12 del mediodía de los diferentes idiomas que les vamos a estar ofertando algunas de las cosas interesantes es que ya va a ser presencial el curso entonces contaremos con todas las medidas por supuesto aprobadas por el sector salud y nuestras autoridades universitarias sin embargo vamos a ofertar también la modalidad virtual a distancia para que nuestros alumnos que no puedan venir a Morelia que se encuentren en sus lugares de origen o que simplemente decidan no arriesgarse de alguna manera que lo puedan pensar que estamos todos las condiciones dadas y adecuadas para que puedan estar con certeza y con seguridad de nuestras clases pero si alguno de ellos decide no hacerlo de todas maneras les vamos a estar ofertando este mismo curso pero de manera virtual sincrónica quiere decir que al mismo tiempo que está el profesor dando la clase como de costumbre como lo hemos estado haciendo durante este más de año y meses de pandemia así estarán recibiendo las clases tenemos unos cursos que consideramos muy exitosos porque ahora esta situación la hemos tratado de aprovechar en las medidas de lo posible entonces tenemos alumnos que no se encuentran nada más en la ciudad sino que otros que se encuentran en el estado en otros estados del país e incluso tenemos alumnos internacionales que se encuentran tomando nuestras clases de manera virtual sincrónica desde otros lugares de Latinoamérica como lo es Colombia Argentina Chile Perú Ecuador entonces tenemos alumnos ya internacionales que están tomando nuestras sesiones así pero para los que quieran ya incorporarse de manera presencial retomar la costumbre de asistir a nuestras instalaciones de ciudad universitaria nuestro curso también estará de manera presencial si me permite también comentarles que no solamente estos cursos de inglés alemán italiano chino de manera serán llevados a cabo estos cursos que les llamamos de idiomas de esta manera sino que también cursos especializados tendremos por ejemplo un curso de verano para la preparación del examen TOEFL tendremos un curso de verano para la preparación del examen FCD que es el First Certificate of English de Cambridge y también tendremos exámenes de acreditación durante este periodo para todas las diferentes áreas del conocimiento en diferentes idiomas los 12 idiomas que ofertamos y también tendremos las acreditaciones del inglés técnico médico entonces es un verano muy activo muy dinámico que esperamos que todos nuestros alumnos y nuevos alumnos se puedan incorporar si hay alguien que es de nuevo ingreso que sea la oportunidad para irse introduciendo al mundo universitario al mundo de la Universidad Michoacana estarán muy gustosos de recibirlos Mauricio ¿cuáles son los requisitos que tienen que tener o con qué características debe tener el estudiante para poder acceder a estos cursos? Claro que sí los requisitos son básicos tener contar con la secundaria terminada únicamente secundaria terminada pueden ingresar a cualquiera de nuestros cursos y una identificación es prácticamente todo lo que le solicitamos para poder ingresar a nuestros cursos para los alumnos universitarios que se quieran incorporar por primera vez al departamento que ya están en alguna de las áreas de la Universidad Michoacana lo único que requieren es una credencial de identificación y con eso fácilmente ya están matriculados entonces rápidamente les podemos hacer su ingreso a cualquiera del idioma que pudieran elegir Ahora finalmente hablamos un poco acerca de lo que son las clases ordinarias o cotidianas que lleva a cabo el departamento de idiomas a partir de cuando también se suelta ya la convocatoria para los interesados Muy bien para los que decidan no incorporarse ahorita y al curso de verano y que después se van a inscribir en el ciclo regular ya sean nuevos o reinscripción abriremos nuestras inscripciones para ese ciclo para ese ciclo regular aproximadamente en el la segunda semana de agosto terminando en cuanto termine el curso de verano por ahí más o menos del 15 de agosto abrimos inscripciones para cursos regulares recordarles que contamos con exámenes de clasificación para cualquiera que ya tenga conocimientos previos del idioma pues pueda ingresar al nivel que sea más adecuado para su desempeño lingüístico los requisitos son los mismos para nuestros alumnos que ya son están inscritos con nosotros saben que la revisión es muy sencilla en la plataforma eligen su nuevo horario o conservar el que tienen y podrán seguir estudiando con nosotros nuestros cursos empezarán el 30 de agosto aproximadamente y a partir de ahí les ofertamos todos los cursos regulares de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche pueden elegir el horario que les sea más adecuado para sus actividades por supuesto nuestros cursos saratinos de 8 de la mañana a 1 de la tarde entonces ya pueden elegirlo esos son los cursos regulares que empezarán a finales de agosto y terminan en diciembre también serán de manera presencial tendríamos tres modalidades Fer eso es muy importante comentarles a la comunidad en general que el departamento de idiomas estará ofertando tres modalidades una modalidad es la modalidad presencial en nuestras instalaciones no solamente en las de Morelia sino en las que tenemos en diferentes sedes del estado ese es uno al que decida si fantástico tenemos la otra sede que es la sede la modalidad a distancia virtual pero sincrónica al mismo momento que el profesor está dando la clase y la tercera modalidad que es la de en línea esta modalidad significa que el alumno puede trabajar a su tiempo en su horario y solamente se le requiere trabajo en línea con determinado número de horas para ir liberando los materiales pero no tiene que estar en una hora específico ni tiene que asistir a unas instalaciones son esas tres modalidades bueno Mauricio pues muchas gracias por esta información que nos da sobre los cursos de verano el departamento de idiomas así mismo también lo que es el curso regular de idiomas que ofrece nuestra máxima casa de estudios como siempre un gusto poder platicar y charlar contigo respecto a estas dinámicas que ofrece ahora la Universidad Michoacana muchísimas gracias estamos a la orden los esperamos con mucho gusto toda la información estará disponible en nuestros perfiles de Facebook y por supuesto en nuestra página de www.idiomas.umich.mx muchísimas gracias al contrario Mauricio que estés muy bien gracias saludos igual yo continúo con más información aquí en su programa Los Nicolaitas llegamos a la sección de soy Nicolaita y hoy conoceremos a la doctora Martina Medina Nava de la facultad de biología ella investiga la biología de peces del centro de México hola que tal soy Martina Medina Nava soy profesora investigadora en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo estoy adscrita al laboratorio de biología acuática de la facultad de biología mi trabajo de investigación se ha centrado principalmente en conocer la biología y ecología de peces de agua dulce del centro de México hemos trabajado con especies nativas endémicas y también las llamadas especies invasoras toda esta información ha sido considerada y utilizada por diferentes instancias gubernamentales y tomadores de decisiones en la implementación de actividades de conservación o en las pesquerías principalmente también es para nosotros de suma importancia que los diferentes sectores de la población conozcan toda esta información científica por lo que utilizamos diferentes herramientas para su divulgación todo esto para conocer nuestra biodiversidad íctica llegamos al momento Nicolaita con nuestro amigo Gonzalo Rosas él nos habla sobre el derecho que gozan los estudiantes Nicolaitas del seguro facultativo que proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social Hola ¿Cómo están? Los saludo a su amigo Gonzalo Alfredo Rosas García y les doy la más cordial bienvenida a su segmento de momento Nicolaita aquí donde conocemos esos datos poco conocidos de nuestra máxima casa de estudios sean bienvenidas y bienvenidos dentro de dos cápsulas vamos a hablar sobre el derecho a la seguridad social que tienen nuestra comunidad estudiantil y que muchas veces ellos desconocen el Instituto Mexicano de Seguridad Social incorpora el seguro a estudiantes a través de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo esto como respuesta a las necesidades del país en materia de salud extendiendo los beneficios a la seguridad de la juventud mexicana a partir del año 1987 y ratificado el 14 de septiembre de 1998 tienen derecho todos los estudiantes inscritos a nivel medio superior y superior de instituciones públicas y que no cuentan con alguna protección contratada de algún seguro médico especial ya sea ISTE SEDENA PEMEX o que algunos de sus beneficiarios padres o cónyuges tienen dicho derecho en algún sistema de seguridad social que se procede una vez que entregas tu tira de materias y número de seguridad social en el área de afilación del IMSS de la subdirección de control escolar más conocido como el edificio Q la cual va a llevar de dos a tres días hábiles concretar una alta al IMSS el seguro facultativo no tiene costo ninguno para el estudiante el costo es cubierto íntegramente por el gobierno federal como derechohabiente por seguro facultativo de estudiantes del IMSS se te proporcionará las siguientes prestaciones médicas atención médica como es la consulta general y de especialidades hospitalaria por enfermedades accidentes y maternidad farmacéutica con medicamentos por prescripción de un médico tratante del IMSS análisis clínicos y de rayos X en casos de maternidad las estudiantes aseguradas recibirán atención médica durante el embarazo atención obstétrica durante el alumbramiento y el puréperio el seguro es vigente mientras se cuente con una reinscripción al ciclo actual de la universidad y se termina cuando se termina la carrera o se dan de baja y tú ¿conocías estos datos? 5, 4, 3, 2 antes de despedirnos los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook Twitter y Youtube nos encuentra como TV Nicolaita además los invitamos a escuchar el corte informativo universitario todos los días en punto de las 6.30 de la tarde a través de Radio Nicolaita 104.3 de FM con información de la Casa de Hidalgo soy Yuri Servil y los esperamos la próxima semana aquí en Los Nicolaitas ¡Gracias! ¡Suscríbete!